¡Ay, qué calor! Tengo ganas de algo helado. Yo te recomiendo el café helado de IceCoffee. La experiencia de IceCoffee es crear una experiencia alrededor del consumo de café frío e integrarlo en la vida diaria de sus clientes. El verano comienza, los días soleados se ponen más fuertes y necesitamos algo helado para satisfacer la necesidad de hidratarnos y sentir menos calor. En esta idea venimos ofreciendo lo que es el café helado para satisfacer esa necesidad. Somos generalmente una empresa nueva, un municipio donde ingresamos un producto. Los beneficios que nos ofrece este producto. Explosión de sabores. Lo podemos realizar a nuestro gusto con los diferentes productos. Podemos agregarle chocolate, menta, crema chantilly, más helado si así lo queremos. También en una sesión de entrenamiento. ¿Es habitual beber café caliente después de una sesión de entrenamiento? No lo creo. En estos días de calor donde el sol está demasiado intenso, nos produce la deshidratación de nuestro cuerpo. Lo cual llega a que vayamos a comprar cafeosa, jugos, que son productos muy dañinos para nuestra salud. Y en este caso estamos presentando el café helado, que además de darnos hidratación, nos ayuda. Diferentes estudios hacen referencia a este producto al café frío, ya que no hace mucho daño a nuestro estómago y también es muy sano para nuestro tiempo. El costo que tiene el café helado con los siguientes ingredientes. Café del Nescafé o de cualquier marca que usted desea en la salud. Leche condensada, crema chantilly, azúcar, jugo de hielo. Tomando un margen de ganancia de un 20% y tomando los demás costos de materia prima, etc., nos sale a un costo de 74 dólares. ¡Suscríbete al canal!